Buenos días, y acá el que se equivoca lo limpiamos, ya secretario, todo. Guillermo Coan, soldado clase 62, vamos, se presenta sin novedades. ¿Dónde está el señor Viale? El señor Viale estaba con una naná. ¿Cómo? Sí, sí. Le deseamos que se recupere pronto. Le mandamos un beso. ¡Oh, qué sorpresa! No sé si estoy autorizado, porque tampoco tengo tantos detalles, pero no quiero andar contando cuestiones escatológicas. Así que le mandamos un beso y una pronta recuperación. Estamos con un móvil en la casa de Johnny. Bueno. ¿Usted cómo está, Marcelo? Lo vi en un momento, lo escuché en un momento de furia hace un ratito. No, ninguna furia. No, ¿qué furia? Vemencia, vemencia. Un comentario vehemente. Sí. Iracún. Estoy en gran parte de acuerdo, te lo quiero decir. Sé que no te importa, pero te lo quería decir. No, tampoco te va a cambiar la vida, ¿no? No, me llama la atención. Por ejemplo, tema número uno, ¿no? El presidente desafió a la señora Kirchner, obviamente a través del tuit, ¿no? Hoy es más relevante el tuit o el ex que la ley, que los decretos... Sí, Marcelo, se habla ahora... Viste que se habla del algoritmo de Yrigoye. Sí, sí. Ya no se habla del diario de Yrigoye. Se habla del algoritmo de Yrigoye. Acá tengo la frase, ¿no? Cuando el presidente dijo que desafió a la señora Kirchner y le dijo, quiere que le corte la... La jubilación. Quiere que le corte la jubilación. Bueno, que lo haga hoy. Sí, sí. Es más, lo puedo hacer ya, son las diez, ¿no? Sí, después el juicio al Estado lo va a agarpar él. Cadorna, claro. Bueno, ok. Imagino que habrá argumentos. Si el presidente sugirió eso públicamente, debe estar informado respecto de que es posible. Siendo que, ante el papelón, digamos, de que la señora Tolosa Paz lo corre a Moisés y a las fuerzas del cielo, me imagino que habrá argumentos, pero el presidente se ha reaccionado de ese modo. O que es una reacción intempestiva del presidente. Es raro lo que pasó el fin de semana, ¿no? Es raro. No es nada raro, es un papelón, Lucas. Sí, sí. Y la narrativa, cuando la narrativa, cuando lo único que hay es narrativa, y bueno, entonces se caen todos esos delirios. Finalmente, ¿sabes qué? La casta, en su conjunto, está discutiendo cuánto gana. Adelante de los argentinos. En eso tenés 100% razón. Ah, por supuesto. Viste que hace un ratito mi ley echó al secretario de Trabajo por esto. Sí, claro. Que entiendo que no tiene nada que ver, pobre, porque esto era un decreto previo. O sea, lo limpiaron, pobrecito. Afuera. Me lo fletaron a Giordano, que era el mejor funcionario de este gobierno. Había una escena de aquel reality del señor Trump. ¿Te acordás que echaba gente? Decía, you are fire. Y lo divertido del asunto era, lo entretenido era, cómo los echaba, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Sí. Están jugando, Lucas. O sea, es que yo pensé, casi lo tuiteo, menos mal que no lo hice, pensé que se había enterado Yacin por la tele, porque todo indicaba que el tipo no se había enterado. Pregunté hace un ratito en el gobierno y me dijeron que le habían avisado hace unas horas que ya sabía ayer. Porque también te tengo que decir algo que es verdad. Pregunté a funcionario del gobierno, porque no lo nombró a Milley. Dijo, voy a echar al secretario de trabajo si era él y nadie sabía nada. Después otros más cercanos a Milley sabían, pero es medio raro. O sea, todavía no está el reemplazo, es el secretario de trabajo. Es todo medio raro la dinámica de cómo se hizo, sobre todo porque no tiene nada que ver el secretario de trabajo con todo esto. Y hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Estamos jugando a Trump, ¿eh? ¿Qué tenía que ver Osvaldo Giordano con el manejo de ANSES? Y resultó que fue el funcionario más impecable del gobierno. Sí. Y lo fletaron. Hay mucha molestia. Obviamente hablar de estos temas es una porquería porque son cuestiones del poder. Pero hay mucha molestia en varios funcionarios y varios ministros porque al volver para atrás la medida... Tienen que devolver la guita. Tienen que devolver la guita y un ministro va a ganar menos que un asesor del gobierno. Entonces va a haber asesores que ganen dos, tres palos y un ministro va a ganar dos palos. Es un montón de plata. Bueno, que saquen a los asesores, le pregunten a los asesores, ¿no están preparados para gobernar? Bueno, a ver, acá está la frase. ¿Qué le parece si el alumno los 14 millones de cobra de jubilación? Bueno, anulésele dos. La gente lo va a aplaudir por la calle. Interesante la respuesta de la señora de Kirchner. Sí, sí. ¿Cuál fue? Descanse, presidente, duerma. Hay que dormir, le dijo. Cristina le descansa. Hay que dormir, le dijo. Es muy difícil ser presidente. Yo tampoco sé técnicamente cómo hace mi ley si con un decreto puede modificar las pensiones no contributivas y la jubilación. Entonces que no diga semejante cosa, ¿entendés? Agarrame que lo mato. No, claro, claro. Vos decís, fue un agarrame que lo mato. Claro. Agarrame que lo mato, claro. Agarrame, agarrame, ¿entendés? Y bueno, es lo que decidieron los argentinos. ¿Quién apareció? Otro, mirá. Otro, mirá. Es lo que la gente quiso votar. Bueno, hubieran votado bien en 2019. Evitamos todo esto. Usted, presidente Macri, es inocente este estado de cosas. Sí, yo no tengo nada que ver. La gente votó esto desde que se haga cargo. No lo pudimos votar a usted porque usted no se presentó. Y bueno, yo ahí pensé que, bueno, entre el pelado y Patricia iban a confluir, pero al final no. Se pelearon, se mataron y derivamos en que tenemos que bancar al loquito. ¿Cómo es loquito? Lo vamos a hacer. Pero Patricia, que fue candidata a su espacio, ahora es íntima. Son bestis. No, bueno, ella tiene sus ideas y espero que la lleve adelante. Está en una tarea titánica que se vio interrumpida en 2019. ¿Por qué? Porque había que votar al profe de las filminas. Cuando usted habla con él. Al profe de la uva que paseaba a Dylan y que era moderado que dialogaba. Bueno, ahora a comerla. Presidenta, buen día, buen día. Buen día. Dígame una cosa. ¿Usted cuando se habla con el presidente y cuando habla con los funcionarios? No, yo no hablo más. Bueno, el presidente dice que sí, que hablan todo el tiempo. Bueno, él dice que habla con Conan también. Bueno. Sí, don't say. Bueno, yo lo comprendo, el presidente, porque yo también hablo con algo. ¿Con una entidad? Sí. Con un amigo invisible. Chicos, graben que se viene un título para los portales. Y Willy y Romy saben esta historia. Y, por supuesto, yo no tengo autoridad para criticar al presidente, porque yo también tengo diálogos. ¿Vos mantenés diálogos con seres no humanos, Marcelo? Con objetos inanimados. Con objetos inanimados. ¿Y hablaste con la reta? ¿Cuál? ¿Cuál? Qué malo que es, Mauricio. No, no hable con la reta. ¿Qué pasa con Horacio? No, no hable con Horacio. Pobre Horacio. Si lo hago, le aviso, señor presidente. No, yo hablo con un muñequito. Ah, Dios mío. Que me regaló Willy. Que no es que yo le hablo. Él me habla a mí. Entonces yo le tengo que contestar. ¿Entendés? Sí, sí. El muñequito de... ¿De qué creer o reta? Sí, sí, sí. De Edgar Allan Poe. Eso. Ah, bueno. Yo acá no estoy contándole yo, me estoy contando de verdad. Yo tengo un muñequito que tiene un resortecito en la cabeza que hace tucutucutu que se le mueve la cabeza. Como en los gatitos del taxi, pero de Allan Poe. Pero no están en el taxi, justamente. Está en una... Lo impresionante es que el muñeco está en la biblioteca de Marcelo. Y entra entre los libros de Edgar Allan Poe y se mueve solo. Oh, en una biblioteca. Y habla, y habla, y me habla. Y me llama, y me llama. Está Santiago acá, se volvió a loco. ¿Te pasó alguna vez que te hablaran los libros? Y deambula, y deambula por la casa. Y te esconde cosas. Me habla, me habla, me habla. Y me ha hablado tanto que en un momento yo dije, bueno, yo le tengo que hablar a esta cosa porque, evidentemente, tan inanimado no es el objeto, ¿no? Mirá vos, Marcelo. Entonces, tengo unos diálogos... My precious. Marcelo. Mirá, mirá, tenemos... Está hablando Marcelo. Tenemos audio, Marcelo. Deja de enojarte en la radio, Marcelo, te va a hacer mal. El mismo Edgar Allan Poe. En vivo. Edgar Allan Poe le dice que pise el freno. A ti que imagínate. Esto es obra de Willy, que compró... Pasa, hay que tener cuidado con lo que uno compra. Sí. Y con lo que te regalan también, ¿no? El caso fue culpa de Sofía, que hoy cumple años. Ah, le mandamos un beso. Porque ellos me han comprado una... Acaban de amenazarlo. Sí, eso. No quería interrumpir este momento, Algarabía, pero contémoslo. Ahí... Nelson está... Le contamos a la gente. Fue a cubrir todo el escándalo de Rosario. Estaba haciendo una serie de móviles y le llegó por chat una serie de amenazas de muerte. Estamos tratando de contactarlo a Nelson para que salga al aire, pero bueno, está al aire en TN, así que podemos hablar con él si podemos. La verdad que debería estar con el chaleco antiguo. Sí, sí, un drama. Un beso a Nelson. Un beso a Nelson. Un fenómeno. Bueno, dicho esto, vuelvo con el asunto. Willy me compró un muñeco en un lugar. Raro, ¿no? ¿Cómo en un lugar raro, Marcelo? Bueno... En Atomic Books, en Baltimore, nada menos. La ciudad de Edgar Allan Poe, nada menos. Claro, y bueno. Llega de cuervos. Exacto. Claro. Entonces, este, el muñeco, me imagino que habría varios y, viste, Willy eligió justo ese. En la mano, viste, la mano se me fue sola, Marcelo. Te llamaban. Entonces, yo puse el muñequito que lo tengo entre mis objetos más preciados en la biblioteca. Mezclado entre los libros de Poe y de los escritores del tipo de Poe, ¿no? Está entre Poe y Tomás de Quincy. Entre Tomás de Quincy y Borges. Lo tendrías que haber mezclado con una Condorito. Y, Marcelo, ¿cómo se produce el diálogo con el muñequito? ¿Él empieza o empezás vos? Él empieza, él empieza. Es más, te digo más, Lucas, me ha despertado en el medio de la noche. No. Me hace estucu-tucu-tucu en el hombro. No. Qué miedo. Yo me muero. Y me recita el cuervo. Ah, qué horrible. Yo me acostumbré. Al principio saltaba a la cama. Uy, uy, uy. Ahora me acostumbré. Sí, porque en el fondo es inofensivo, Marcelo. Claro. Es eso. Igual te la regalo. A las 3 de la mañana. Claro. Te come el cerebro, no, no. No, no, básicamente. ¿Vos esto, Marcelo, lo hablaste con algún profesional o lo estás contando al aire por primera vez? Bueno, algo he contado, digamos. Lo hemos mostrado al muñequito en la radio anterior, a la que no creo que pueda volver. Bueno, el muñequito, sí, Marcelo. Sí, lo he mostrado. Con el muñeco, con el muñeco está todo bien. Es más, es más, he logrado capturar una imagen, un video con el teléfono, con el muñequito moviéndose la cabeza. Lo he mostrado en la radio. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro, de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaran, tocaran la puerta de mi cuarto. Terrible. Eso me pasa, exacto. ¡Arriba, Marcelo! Es más, vos sabés que hay un libro de Pau, un libro, no, perdón, un cuento, era un cuentista, ¿no es cierto? Que no se llamaba Pau, ni Edgar, ni Alan, ni nada, ¿no es cierto? Y era un gran periodista, ¿no? Y en su condición de periodista, escribió un cuento anticipatorio, de algo que viene ocurriendo en Argentina hace mucho tiempo. Y si me permitís, te lo voy a resumir. Apa. Se llama El sistema del doctor Tarr. Ah, ya. Y el profesor Feder. Un médico francés anda por la campiña francesa en un caballo con otro médico. Y le dice, lo invito, doctor, a visitar un manicomio. Donde ocurre un experimento... Ay, estaba terrible. Extraordinario. Ya tengo la piel de gallina, Marcelo. Exactamente. Y van al manicomio, efectivamente, en un hospicio, en la campiña francesa. Y se encuentran con el modo de gobierno que tenía el manicomio. Ajá. Los locos habían encerrado a los médicos. ¿No? Sí, señor. Así es. Y gobernaban los locos y obedecían a los médicos. Es como el cuento del emperador chino que contás siempre. No sabían cuáles eran los médicos y cuáles eran los locos, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay una sátira, hay una sátira de Mel Brooks en la película Miedo a las alturas. Mirá. Tiene alguna vuelta de esto. Hay una música, el gran Edgar Allan Poe, perdón, el gran Alan Parsons, le compuso una música a esa obra, que no la tengo a mano acá para ponérselas, pero la tengo en el teléfono. A ver, espera un toque. Una música espectacular, ¿no? Lo interesante es que el loquero funcionaba fenómeno. No, sí, un éxito, ¿no? Sí, sí, por los médicos estaban tranquilitos. No, no, los médicos estaban encerrados. Por eso, encerrados tranquilitos. Sí, 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 sí. Gobernaban los locos. ¿Cómo se llama el tema, Marcelo, si lo buscamos acá? ¿La vorás? Se llama... Alan Parsons. ¿Cómo graba? Loco un poco, nada. No se lo sabe. Bueno, ya lo voy a encontrar. En este momento no lo encuentro, pero ya te lo voy a decir. ¿Pero y tiene final feliz el cuento? Claro. No, no, no es una escena, digamos. Vamos en una escena que acá la debo tener en la computadora, si me permiten un segundo. A ver. Pará, Marcelo, mientras lo buscás, yo me quedé pensando en el muñequito de Edgar Allan. ¿Cómo es la relación más allá del diálogo? ¿Vos lo alimentás? ¿Le leés? Quiero fácil. ¿Cómo no? Ese muñeco es piteado. Es unido loco el muñeco. Es como los enquecos, ¿viste? Los enquecos esos. Claro, por eso, por eso. Obvio quería. ¡Dólares, dólares! No hay plata. No hay plata. Me gusta todo lo verde. Dólares perdedor. No, lechuga también. Es perdedor el dólar. No. Este... No, no come. No come. No, no, no. No, no. No necesita. ¿Y de qué se nutre, Marcelo? ¿De tu temor? De la mente. ¿De tu algarabía? La mente humana. No sé, yo creo que se nutre espiritualmente de mi biblioteca. ¡Ah! Exactamente. O sea, lee sin abrir los libros, digamos. Sí, sí. Se nutre. ¡Qué fue! Como tanta gente. Como tanta gente, exactamente. Como los grandes periodistas de este país. Leen la solapa, leen la solapa. Leen sin abrir un libro. Muy bien, Maxi. Estamos acá, Maxi y Lenial. ¿Me dan un segundo? Sí, claro, por supuesto. Díganme algo mientras yo busco. Díganme algo inteligente. Vamos a repasar. Ahora, en un ratito, vamos a hablar con Si Podemos, con el señor Nelson Castro. Le mandamos un beso. Ajá. Ah, ahí está la canción, Marcelo. ¿Escuchas esta? A ver. Sí, señor. Muy bien. Qué grande, Gaby. Muy bien, eh. Vamos, Gaby, eh. Sí, señor. Entonces, esa obra, esta obra, este... Bueno, es un poco la historia de los últimos años de Argentina, ¿no? Este... O no. Pero definitivamente, Marcelo, a propósito de los últimos años de la Argentina y del momento actual, cuando vos quieras, en esta discusión que hay sobre el ajuste económico y lo que le está pasando a la gente, la clase media, por qué baja el dólar, todo lo que está pasando, hace más o menos 30 años, Marcelo, hace 30 años, el gran Tato Gores, explicó, explicó justamente el modelo del ajuste económico, tal como rige hoy. A ver, escuchá esto, esto tiene 30 años, Marcelo. Pará, pará, lo vamos a buscar. A ver, lo tenemos ahí, ahí lo estamos buscando. Ah, pensé que ya lo tenemos. Ahora lo pasamos. Lo tenemos, lo tenemos. Es increíble. Viste que nosotros decimos siempre, Willy, que la Argentina como un loop. Todo lo que... Acá pasa lo de siempre, cada 10 o 20 años se repite. Escuchá como explicaba Tato Gores hace 30 años, escuchá. A ver. Espera, a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda cinguita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero el ministro, dijo. Escuché una cosa. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede, no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peinas, ni peinetas, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Pequeño detalle de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa. Es la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, ya sé, para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse de nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro, por definición, se pianta. Bueno. Increíble. Esto era durante el gobierno de Carlos Menem, ministro de Economía, don Antonio Hermann González. Viste que además que cada vez que buscas un audio de Tato hablando del dólar, es lo mismo que pasa hoy. Es increíble. Pasan 30, 40, y los de los 70 también. O sea, es increíble. Somos un loop, un maldito loop, una calecita, es increíble. Hoy los espero esta noche en odiseo. Ah, bueno, como no. La que se va a armar. ¿Mandaste algún corresponsal a Rosario, Carlitos? No, pero tenemos seguramente algún contacto de último momento, pero tenemos un informe de Pancho Oliveira y Daniel Vilota sobre concesiones vidriosas. Mirá. Ah, mirá. De Cava a Tierra del Fuego. Justo hablando de sobreprecio. De Cava a Tierra del Fuego. ¿Ca es Jorge? ¿Ca es Jorjito? Bueno, no sé. Fuerte la venta. El de acá está. Tierra del Fuego, exactamente. Invitado el doctor Fernando Pollack. Ah, muy bien. Notón. Así que... Ah, mira vos. Qué interesante. Es muy bueno Pollack. Cuidado, ¿eh? Sí, Pollack es un Kappa, la verdad. Un tipo, yo lo conozco, es un tipo genial. Sí. Bueno. Él se jugó por la vacuna de Pfizer sin éxito. Inclusive creo que se comprometió hasta económicamente de modo personal. Mirá, lo sabías. Sí, sí, claro. Esa es la parte que creo que no se sabe. Sí. Para lograr en Argentina algo que no se pudo hacer porque éramos amigos de los rusos y de los chinos, ¿no es cierto? Y sin entregar los glaciares, como decían acá. Claro, es verdad. Y Carlitos, por ejemplo, Vilota o algo, ¿no va a ir a hacer una investigación a Rosario? ¿No tenemos pensado en algo? Bueno, pero no todos tienen la valentía de Nelson. De a poco, Luquín. Tenés razón. Tenés razón. Bastante, bastante valiente Vilota que recorre con Urbano. Sí, sí, sí. Sé que se valiente. Que es tanto más picante que Rosario, claro. Acá dice, por favor, mandá saludos de Viviana y Jorge de La Plata para Carla Pugliatti y Manuel Lavalle, grandes profesionales. Muy bien. Bueno, un beso grande. Pablo Aguilá también nos manda saludos. ¿Quién más? Andrew dice, como siempre, los escucho todos los días. Eduardo Saraki también nos manda saludos. Marcello Colón dice, fui a comprar una hamburguesa a una de las grandes cadenas. Cuando me la dio, le dije, pero esta hamburguesa no es igual a la de la foto. Y me contestaron, enséñenme su foto de perfil. Gracias, está riquísima. Está muy bien. Está bien. Chau, Marcelito.